¿Qué es la presencialidad plena para la presencialidad plena? En un espacio cuidado a través de un protocolo ya más flexibilizado con respecto a los años anteriores que incluye barbijo, incluye la higiene de manos, incluye la ventilación cruzada en las aulas, en una escuela abierta, en una escuela como dijimos antes con presencialidad plena, con la continuación de la jornada extendida como se venía realizando hasta el ciclo lectivo del 2019 y con posibilidades de algunos cambios con respecto a otros movimientos como habrán escuchado actualmente en las noticias. Bueno, precisamente sobre esto último que decía, en el día de ayer, si no me equivoco, el Ministro de Educación adelantó que se va a incorporar una hora más de clase para primer a tercer grado. ¿Esto es así? ¿Tienen alguna novedad al respecto ustedes? Bueno, nosotros estamos con la novedad impartida por los medios provinciales al igual que ustedes. Ministerialmente todavía nosotros no tenemos información al respecto, por eso no podemos adelantarnos con eso. Mencionaste la jornada extendida, aquí en la FRAY ya se han cubierto los campos, quedan algunos por cubrir. Bueno, con respecto a nuestra institución, aún quedan algunos campos por cubrir. Ayer estuvieron los actos públicos para cubrir los cargos vacantes de maestra de grado, hoy son los de nivel inicial. Y una vez que se conforme ese núcleo de agentes, sabemos que estaría la autorización para poder cubrir los campos vacantes de jornada extendida. Hasta el momento todavía no lo podemos hacer. Así que, perdón, nuestra escuela comenzará la jornada extendida con los campos de jornada extendida que estén cubiertos. ¿Y esto ya sería a partir de estos días, de la próxima semana? A partir del lunes 7, ya respectivamente, una vez que podamos organizarnos, por lo que comenté anteriormente, con este movimiento que hay de actos públicos entre el día de ayer y el día de hoy que se va a efectuar, veremos cómo tenemos armada a partir del lunes 7 la posibilidad de la jornada extendida. Una de las novedades que también se da este año tiene que ver a aquellos chicos que reciben el beneficio del PICOR, ya tienen su espacio allí en la Escuela José Manuel Estrada, también ya se está aplicando esto para los alumnos aquí de la FRAI. Sí, sí se aplica para aquellos niños que lo han solicitado, que son los primeros ingresantes del 2022, y continúan con los estudiantes que ya tenían la copa de leche de años anteriores. Lo último, ¿matrículas ya tienen el número cerrado de chicos que comenzaron el ciclo lectivo? Bueno, la matrícula, la verdad que es bastante fluctuante en estos días, así que no podemos dar un número determinado aún, porque seguimos teniendo ingresos y a su vez egresos. Así que pienso que a partir de la semana que viene ya estaremos más acomodados con el tema matrícula. ¿Qué es la matrícula?